...de más autoridades de educación, docentes, alumnos y comunidad de Bolsón en Corea. Para nosotros es un día muy especial porque cada día que podemos dejar huella en algún punto del país, nos sentimos muy felices. Y hoy, todo el equipo de Ford, yo soy hoy quien está aquí al frente, pero hay todo un equipo muy grande que se compromete para que esto suceda, y ahora estamos felices, estamos felices de poder brindarle esto a la comunidad de Bolsón, a los chicos de esta escuela. Ford es una empresa que tiene más de 6 o 15 años, estamos usando nuestro año 115 en el país, es una empresa argentina. Y Ford siempre destaca como un final básico el desarrollo de la educación en el país, por eso pensó hace tantos años y construyó de unos 40.000 escuelas a lo largo y a lo largo del país. Así nació esta escuela. Reformulamos la idea, esta es la escuela número 28 en la que tomamos intervención, de esas 41 que alguna vez construyeron. Porque en Ford creemos que la educación es el motor transformacional más potente que puede tener una sociedad. Y a la sociedad de una empresa no puede desarrollar su actividad en el país, y para que le vaya bien tiene que funcionar todo. Y no es importante solamente de generar trabajo de calidad o desarrollar trabajo argentino, sino también contribuir a que esa sociedad esté día a día mejor. Entonces creemos que este es un perfecto ejemplo de articulación público-privada, por eso agradezco la empatía y la llegada con las autoridades municipales y provinciales, para hacer este proyecto realidad. Realmente espero que lo disfruten, repitiendo la palabra de la directora, chicos, esto es para ustedes, quieran no cubrirlo, es para que lo disfruten. A las docentes, a las directoras, a las salientes, a las estantes, a todas las docentes del colegio que son quienes se ponen la carga de educar a nuestros niños día a día, y son las que hacen un enorme esfuerzo, y son las que van a ser un futuro grande para el país. Porque la educación es básica para generar e igualar oportunidades para todos. Así que, comunidad de Bolsón, chicos, que lo disfruten, y estamos muy felices de esta oportunidad. Gracias.